Hola, buenas noches gente Aquí andamos con el reto número 20 Estamos a lunes 15 de febrero de 2016 Y os traigo el reto Pues vamos a comenzar A ver, a ver si os consigo Vamos a comenzar Vamos a comenzar Primer donus lo pongo Primer donus Si, el primer donus ya está Pues ahora el segundo Segundo Él está aquí, es mi hermano ¿En el sofá? Si Tercer donus ya? No, es el segundo Segundo ¿En cuánto tiempo era? Ah, en el tiempo ¿Qué va? ¿Eso también agujo? Venga, vamos, vamos a poner un tiempo No, Álvaro No, Álvaro Segundo donus ya... Ya Ni que edad Ni que edad Ni que edad Si A ver si ya entraste como nos gana, eh No No Va, venga, va, déjame un hombre No, espero ¿A cuándo espero? ¿A mañana? Si Muchos pedazos me parecen Joder ¿Qué podrás? ¿Qué podrás? Si Hay esperanza también Si ¿Qué tal? Es que no hagas cierta, que no cama Mira, si te comes, si te comes, bueno, ya nada, ya nada Vas a dos por minuto ¿Eh? Si El cuarto donus, la primera caja Que, repuna ya, no repuna No Seguro 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 Nada más No Seguro 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 Para contacted Vean Para ¡Cállalo, joder! El segundo paquete ¡SEGUNDO PAQUETE! ¡Oiga! ¡Que me voy a comer y un dos de ahí! ¡No empecemos como... ¡Aviz, hostia! ¡Joder! No, no me lo puedo... El quinto... Donus Quinto ya, chaval, mira Mandíbulas de hierro Ehhh... Demoledor de... Demoledor ya... Poquito a poco... Poquito a poco... Bueno, bueno, bueno... Esta reto es un poco aburrido, ¿eh? No... 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 De mi opinión... Yo creo... Yo creo... Que esta reto es aburrido... No lo sé... Mira, mira, mira... No es a mitad... No puedes con ella, ya... No puedes con ella, ya... No puedes con ella, ya... Álvaro... Es que no empeces como... David, ya... Vale, vale, vale... ¿Qué es, Aleman? Está bueno, ¿no? He... No puedes más, Ale, no puedes más... Es que sí... Estás muy pensativo, yo creo... No... No... No sé... Yo creo que yo como dos de esos ya... Seguí dos... Me entra mal... Tienes que pedir opiniones a la gente a ver qué te dicen... A ver si ellos pueden comer ocho donuts seguidos No hay persona normal que lo pueda hacer Venga, hombre, pero si siete son suficientes Con siete ya existe el resto Mira, si vas a vomitar, chaval ¿Tengo? No, no, si, si, si Que no empieces como David, otra vez Vale, vale, ven, sigue con otra Oye, a ver, tiene que limpiar un poco la boca Ya se ha acuado con la boca yo A ver Que me faltan tres Tres Dos No, tres Dos Tres Dos Ya está bien, ¿no? Que no empieces como David, otra vez Me está un... ¿Qué pasa? ¡Nada! Al reto que está movidito ¿Qué tal? Pues ahora mismo estoy un poco lleno Pero no imposible O sea, es difícil pero no imposible Y tal, pues ya no puedo más Ya no puedo más Pero va, deja de chupar eso ahí No, no sé si es mala persona Lo deja, lo deja Y tal, pues era un... Pues un reto difícil La verdad Venga, hombre, come uno más Come uno, come uno más Álvaro, Álvaro Álvaro, estoy hablando Vale, perdón Que no te rías Bueno Bueno, el reto está... O sea, el reto no está superado Era un reto bastante difícil La verdad Comí casi la mitad Y... nada Pues... Pues que... Este y el segundo fallo O sea, y el segundo reto Te ha comido cinco de estos Y tal, pues... Álvaro, que me... Te concentras Perdón, no, no Que te pareces... Ah, David, perdón, perdón Sí, sí, sí Espera, espera, espera Sí, sí, sí Te cojones, hombre A ver, lo que estaba diciendo Y el segundo reto que no supero El primer reto, Y Hace un mes justo El viernes 15 de enero de 2016 El reto de la canela Y hoy lunes 15 De febrero del 2016 Pues... El reto de los domos No pudo ser Vaya, hombre Pero... Pero... bueno Yo, ¿qué hay? Eh... Traeme... Pues una... Por dos cindillas Dos cindillas ¿Para qué? ¿Para el castigo? No Sí El castigo... No El castigo lo voy a hacer yo No 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 Es mi seto, ¿no? Ah, pero un castigo No, no Es mi seto Son mil guendillas Son mil guendillas ¿Qué me estás vacilando? Puede ser Que no, que no Joder Yo creo que le hace una mezcla Protente, hombre No, no, no Guendillas De las fuertes De las que la... De las que hice En el especial número 3 El viernes 5 de febrero Hace ya 10 días Que seis guendillas Bueno Mientras vengo Pues ayer En el video Número 4 Pues una persona Que me dijo Das asco Y yo le dejé Pues un comentario Pues de un caballero Que soy yo Y nada Pues Pues si lo queréis Si queréis Leer El comentario Pues ir al Al vídeo de Vivo número 4 Y lo Y lo Miráis Lo que me puso Y lo que yo contesté Que seis guendillas Que no No Hay guendillas Fuerte Que seis guendillas Que seis guendillas Que los miré Dame las putas guendillas Dame las putas guendillas Una guendilla Y una pascada No Dame dos No Dame tres guendillas La pascada No No Es mi reto ¿No? Vale 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 Guendilla fuerte Sí Sí Tres Pero sabes ¿Me lo estás Escuchando Tres guendillas No 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 Bueno Pues yo Pero déjame Partir sin parado Bueno Pilla tres Pues el reto O sea El castigo Y este Me ha dado una en una Que estoy ocupado Mama Estoy ocupado Yo también Espera que estoy grabándolo La primera Quendilla Espera Venga Venga que hay huevos Joder Si huevos sobran Madre mía Venga la segunda ya Porque si no No te vas a comer La segunda Ya No te lo tienes Me estás poniendo nervioso Álvaro Eh Joder Uff Uff Es de La segunda Unda Vale dale Frio bien Ma Puff Me ame Tanto cuento Tanto cuento no Eh Porque me como Porque pica Uff Un mal Venga va Espera joder Que me estás doliendo en la Barriga Y como pica Las manos también No te pica la boca ahora Me voy yo Y por fuera Los labios Uff Ah Pensé que te estabas tocando con los dedos y focos que estarán en el nivel Uff 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 Ay si no hubieras dicho tres eh Y te hubieras quedado en dos Pfff Jajajaja 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 Y tal Es que Es que tengo pues un picol Enorme Un picol enorme Que no Que no Que no la Que no podéis imaginar Hostia Jajajaja 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 Esas manos eh Esas brindillas Pese a los que sé Lo que es Jajajaja Jajajaja A mi no me a la dadas eh Eh Pero te estás cambiando el grado Huey A ver eh Que no es Que Que tan fácil No Nah Tuц Puede No Ni No Espérate, no puedes beber todavía, tienes que tragar. Bueno, yo no quiero. Bueno, pues ya comí las tres guindillas del castigo, por no superar el reto. Bueno, si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribirse y comentar. Vale, para mis seguidores de Twitter y de Youtube, les quiero un montón, que sois los mejores. Seguir apoyándome. Pues ya, o sea, pues ya falta poco para el, joder. Ya queda poco para el especial número 5, por mis 75 suscriptores. Y nada, si me queréis seguir en el Twitter, ye, Gabriel Perez Arias. Joder. Eh, si me queréis seguir en el, en el Facebook, ye, Gabriel Perez Arias. Vale. Eh, espero vuestras peticiones. Y, 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 y así podemos charlar, vale. Antes de despedir este vídeo, eh, pues voy a estar después en mi, en mi WhatsApp. Sepito. Eh, después estaré en mi, WhatsApp, vale. Eh, manarme. Eh, WhatsApp, ¿no? Si. Eh, manarme, WhatsApp y esas cosas, ¿vale? Bueno, ya nos vemos mañana. Mañana, martes, 16. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya nos vemos mañana, martes, 16 de febrero de 2016. O, el mille jueves, 17 de febrero de 2016, ¿vale? Bueno, hasta aquí el reto de hoy, el reto número 20, que no lo superé. Y nada. Hasta mañana. Chao. picaba la